Música Vengo a este espacio a rendir cuentas convencidos que ello constituye una muestra de la transparencia que debemos tener en el ejercicio de esta importante función pública. En mi caso, he concentrado todos mis esfuerzos para cumplir con mis compromisos y tratar de demostrar que mediante la política se puede aportar al desarrollo de todos los pueblos. En las comisiones ordinarias en que he participado, teniendo como premisa impulsar y contribuir en el desarrollo de los pueblos de las nueve provincias de Lima, he realizado permanentes gestiones dentro de los límites que señala la ley a favor del gobierno regional, de las municipalidades provinciales, municipalidades distritales y entidades no públicas y ciudadanos de toda esta región Lima provincia. Ante las distintas instituciones públicas, por supuesto, asimismo en el ejercicio de mi labor de fiscalización de los recursos públicos, he efectuado evaluaciones y visitas inopinadas para supervisar los diversos proyectos de inversión pública que viene ejecutando tanto el gobierno regional, los gobiernos locales, lo cual tiene la finalidad que estos se efectúen de una manera eficiente, transparente e idónea. En suma, he asumido las tareas de legislar, fiscalizar y representar a una ciudadanía de la región Lima que, de acuerdo a la potestad conseguida por nuestra constitución política, en la perspectiva de cooperar en la cimentación de una patria nueva con justicia social, democracia e inclusión social para las grandes mayorías, ha transcurrido ya un segundo año en mi gestión y en mérito a mi compromiso de transparencia, comunico a ustedes que he participado en la formulación directa de 101 iniciativas legislativas, de las cuales 9 son de mi autoría. En este universo de iniciativas legislativas, 12 ya son leyes de la República. Asimismo, he integrado en calidad de miembro titular 8 comisiones ordinarias, de donde he podido bregar por vuestros intereses. Asimismo, he integrado la Comisión Investigadora de la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007, ejercicio a la vez que, con el cargo de coordinador en el Grupo de Trabajo de Donaciones, expus espacio que tuvo que ver con la identificación de irregularidades con los funcionarios públicos involucrados en los presuntos actos de corrupción que se han cometido en el proceso de reconstrucción, se dio un informe. Actualmente, integro en mi condición de miembro titular las Comisiones de Defensa Nacional, de Fiscalización y de Energía. Puedo decir, en las mismas, participo como coordinador de los grupos de trabajo tanto de minería, seguridad y desarrollo fronterizo, que es en la Comisión de Defensa, y estamos en la Comisión de Gobiernos Regionales en el tema de la Comisión de Fiscalización. Además, hemos organizado 20 eventos de distintas índoles, los cuales son de interés para todos ustedes, lo mismo que se han venido realizando en las instalaciones del Congreso de la República y en las distintas provincias de Lima. Por lo tanto, de esta manera he visitado todas las jurisdicciones provinciales, como se acredita en la información y registros fotográficos que de manera oportuna he informado a la Presidencia del Congreso, ya que cada año tenemos que hacer nuestro informe, asimismo de las mismas comisiones que hemos trabajado. Esta importante labor de intermediación y solución de los problemas y necesidades de la población son con la finalidad de encauzar los requerimientos de los ciudadanos y con el objetivo de lograr soluciones permanentes acerca de los problemas puestos en mi conocimiento, ya que con la vocación y entrega que tenemos de este cargo al servicio de los más necesitados y en pro de una verdadera inclusión social con desarrollo entre los resultados que podemos resaltar. Tenemos proyectos de inversión público, lo cual con esto se lograría la inclusión social entre los que hay el proyecto priorizado, la construcción de la institución educativa pública Simón Bolívar de la provincia de Ollón, la construcción de la institución educativa INEI de número 314 de Shanghái, la construcción de la institución educativa Luis Fabio Chámar de Santa María y así estamos trabajando en su equipamiento, la construcción de la institución educativa Magnamara de Huacho en representación también de este gobierno regional, estamos trabajando en los límites provinciales por la provincia de Cañete, logrando de esta manera que quede como límite la quebrada de Topará, el cual en cuanto a las iniciativas legislativas he presentado las siguientes proyectos de ley, ley de fortalecimiento de presupuestos por resultados y calidad del gasto público en los tres niveles de gobierno, ley que deroga en forma parcial la ley número 29.777 que es derogar la parte de la ley que dispone la derivación de los sobrantes del río Cañete para el proyecto Conconta Topará en Chincha Alta, reivindicando los intereses de la población de la provincia de Cañete frente a un despropósito de pretender desviar las aguas de su principal fuente de agua. Tenemos la ley que modifica el inciso 3 del artículo 699 del Código Civil acerca de las formalidades esenciales del testamento cerrado que permite articular políticas públicas de protección a favor del testador, otorgando transparencia y seguridad a las disposiciones testamentarias. La ley de promoción de cadenas productivas e inversión para el desarrollo de las fronteras del Perú, ley que incorpora la escenificación de la ceremonia ritual Bichama Raimi, en el artículo 2 de la ley 27.425, ley que oficializa los festivales rituales de identidad nacional. Tenemos la ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, la construcción de la carretera interoceánica centro-oriente, Perú-Brasil, ley que declara de interés nacional y sanidad pública, la descontaminación de los ríos que pertenecen a la vertiente hidrográfica del Pacífico y recorren la región Lima, provincias. Tenemos la ley que declara de interés nacional la creación y promoción de los parques tecnológicos rurales en el Perú. También la ley que declara de protección, conservación y puesta en valor del sitio arqueológico monumental de Paramonga, conformado por los sitios arqueológicos, fortaleza y anexos, Cerro La Horca y Cementerio La Horca, ubicados todos ellos en la provincia de Barranca, en el distrito de Paramonga, en la región Lima, provincias. Por lo tanto, amigos, esta función congresal es compleja. En ese sentido, quiero enviar un mensaje que nosotros estamos con toda la disposición de seguir trabajando con la humildad que nos caracteriza al tener este cargo y en ese sentido, exhorto a todos ustedes a mantenerse comunicados con nuestro despacho a través de nuestros asesores, poder seguir canalizando sus inquietudes y consultas y proposiciones para sacar adelante algún proyecto que permita el desarrollo de sus pueblos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!